¡Hola, hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy voy a hacer unas migas, porque el día típico acompaña a que está lloviendo mucho aquí en mi tierra. Y bueno, pues vamos allá, a presentar los ingredientes. En primer lugar, las migas que las tengo aquí mojadillas con un vasito de agua que he echado y la he ido mezclando así con la mano para que se vayan impregnando todas del agua. Después tenemos, voy a coger unos 3 ajos medianitos, media taza de aceite, pimiento verde, choricito andaluz, unas tiras de panceta y unas sardinas. Las sardinas las voy a hacer en una sartén con un poquito de aluminio, ahora después con papel de aluminio y sal gorda. Ahora os lo enseño. Y bueno, pues vamos a empezar a freír las carnes y los pimientos. Las sardinas las pongo en el papel de aluminio, pongo la sal gorda aquí como una camita y ahora ya ponemos la tanda de sardina y la echamos de poca de sal por encima. Cerramos el aluminio y ya lo preparamos así para asarla en la sartén. Pues así, ¿ves? Ya están puestas, le he añadido la sal, ahora sacamos el aluminio, el métrico, bueno, lo más que se pueda para que no salga humo y así no huele. Así no sueltan tanto el olor que suelen soltar las sardinas. ¿Veis? Ya están preparadas. Bueno, vamos con los pimientos, que lo estoy friendo ya, con un poquito de aceite y sal. Después vamos retirando y seguimos friendo los demás ingredientes. Bueno, seguimos con el tocino, que esta vez lo he dejado así cortado en tiras para adornar el plato. Yo otras veces lo suelo cortar en trocitos pequeños y lo pongo dentro de las migas. Pero bueno, se puede adornar, o sea, se puede poner de cualquier manera que nos guste. Y ya está. Ahora lo ponemos crujiente. Bueno, por otro lado tengo los chorizos en nuestra sartén. Lo estoy haciendo así para más rapidez. Para hacerlo más rápido, ¿vale? Bueno, el siguiente paso, mientras ya se termina la última tanda de tocinito que estoy haciendo, es, el siguiente paso es poner una sartén honda o un peror que le llamamos aquí, para ir friendo las migas. Para ello voy a poner la media taza de aceite que tengo aquí preparada y voy a ir friendo ahí los ajos, que le voy a poner tres ajos que ya he pelado. Se pueden echar también sin pelar, luego con el calor se van a pelar, pero hay que estar cuidando de limpiar la piel, el pellejito de fuera. A la sartén del fuego le dejamos al aceite enfriar un poco para añadir media taza de agua. Bueno, pues ya le he añadido la media taza de agua y una cucharada de sal de la de postre. No es la de café, un poquito más grande, bueno, unos 10 gramos. Luego, de otra manera, una vez que ya las vaya removiendo, se van probando y si hay que añadirle, pues se rectifica de sal y ya está. Y ahora, una vez que empiece esto a calentar, voy a incorporar las migas que tengo aquí humedecidas. Pues ya tenemos incorporadas las migas y ahora ya a remover con la rasera todo el rato, para que no se vaya pegando. Descansamos de vez en cuando, pues descansa el brazo, pero no hay que relajarse mucho porque se empiezan a quemar. Bueno, de todas maneras, tampoco pasa nada si se queman un poco, porque se quita y ya está. Bueno, llevo unos 10 minutillos dándole vueltas. Ya van cogiendo su calor y ahora voy a bajar el fuego para que no se me queme abajo y nada, seguimos removiendo otro rato. Bueno, voy a poner la sardina, como había explicado antes, ya yo la he puesto en el fuego y ahora la voy a dejar así unos 10 minutos. Y las migas siguen cogiendo su colorcillo y cuando yo cuando las... que veo que ya, vamos, cuando ya la peo, que están, que empiezan a crujir, pues cuando ya, y se ponen doraditas, pues ya estarían listas. Tienen que soltar la humedad que tienen y ya ponerse, pues, más tostaditas. El tema de quitarle los ajos es porque como vamos removiendo para que no se destroce el ajo, luego se le pone a última hora por encima y ya se remueven otro poco con cuidado para que le dé el sabor del ajo. De todas maneras, ya lo lleva también la esencia en el aceite que hemos frito, que está en el fondo. Os voy a enseñar cómo van. Ya se van dorando. He probado de sal y he rectificado porque estaban un poquito sositas. Y, bueno, pues nada, seguimos dando vueltas otro ratito y ya le va quedando poco. Ese es el punto que yo digo que ya empiezan a crujir y ya casi van estando. Y de color también están dorándose. Ya en este punto le añado el pimiento y el chorizo. Removemos otros 5 minutillos más y ya estaría lista. Después acompañamos el plato con el tocino, la sardina y una aceitunita. Ahora os muestro. Estas son las aceitunas que os digo. Son de la variedad cornezuelo. Que están muy buenas. Para mi gusto son de la mejorcita. Pero bueno, ya a gusto cada uno que le ponga la que apetezcan más.